Hola a todos, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en el Baunfest Es un evento el cual ya comenté que iba a asistir por Instagram Así que la gente que no me sigue en Instagram y aún no se ha enterado de muchas cosas que comento por ahí Pues seguirme, lo dejo por aquí para que me sigáis y lo veáis, ¿vale? Y hoy estamos en este evento que ya viene el año pasado por primera vez Y me gustó muchísimo la verdad porque es un evento de tatuajes Como veis aquí estoy con un fondo, algunos cómics por así decirlo, bastante guapos Y bueno, este evento es de, sobre todo de tatuajes, pero hay un poco de todo Es como un poco urban, hay coches, hay bici fixies, hay bici shoppers Hay un montón de coches raros, hay muchos tatuadores, gente pues que se viene a tatuar también Y además Pera ha montado por aquí un park, ¿vale? Bueno, lo ha montado con la distribuidora, que está muy guapo la verdad Vais a verlo ahora, ¿vale? Así que vamos a estar ahí en el park montando también Y mirando un poco lo que hay, así que os voy a enseñar todo y estar al tanto y no os perdáis ni un minuto de vídeo Bueno, he llamado a Pera y ahora me ha dicho que viene para acá, así que lo vamos a esperar aquí Y él nos va a hacer un poco un tour por el evento, aunque yo subí el año pasado, pero Bueno, por aquí está Jordi también, os lo he dicho antes Jordi Ahora viene Pera para acá y nos va a hacer un pequeño tour, mira, viene por ahí ¿Qué es eso que es? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, ¿qué? ¿preparado o qué? ¿No has visto cómo han dejado? Ya veo, ya Paleta y patinete Estoy viendo ya que hay bastantes coches Bueno, un poco es como el año pasado, pero está mejor montado, ¿vale? El año pasado estábamos, como os recordáis, ahí escondidos, que tampoco había mucho Y ahora estamos en el follón, ¿vale? Justo al lado de los stands En medio, está el pasillo central Vamos, para allá va Mira, chavales, la cantidad de bicis lowriders que tenemos por aquí Muy, muy guapas Este año han venido un montón de modelos que no haya visto Aquí tienen doble pata de caja Mira esto, qué bestia Esta está muy firme, mira, ya está cuadrado Bueno, aquí tenemos el stand Ya ha empezado a ver riders Aquí tenemos el par, chavales, como veis Hay bastantes módulos Y está muy bien distribuido, la verdad Una cosa muy guay, chicos, es que mira Madera nueva, ¿eh? Doble Y las teneras aquí, ¿eh? En el baum Venga, pues vamos a empezar a hacer aquí un tour, ¿no? Un pequeño tour Sí, aquí Yo me acuerdo que antes, cuando empecé a montar mi MX Me compré una fingerbike con unas pequeñas rampas Y jugábamos ahí y tal Y tenía un finger skate también Lo que pasa es que no sé si me acordaré Voy a hacer alguna cosa, ¿eh? Bueno, bueno, creo que les ha dado mejor Igual, ¿qué? Es más difícil lo que parece, sí Es frigadísimo, tío Ah, mira, mira Cójalo, cójalo El mini scooter, chavales Por Dios Dios, está muy bueno Vamos así, ¿no? Uh, uh, uh Farta Farta Vale, hostia Vale, hostia Es buena, ¿eh? Muy bien, mía ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Tú ya? ¿Tú ya el cajo? Mirad esta, chavales Qué bestia de moto Te esperamos después, ¿eh? Te esperamos, ¿eh? ¿No es que igual? ¿También? Sí, dile así Hola Aquí tenéis, como veis, el stand de Jordi La gente que lo conoce Bueno, mucho lo conocéis ya Y tiene aquí sus cosas Sus camisetas, sus ropas Yo he oído, he oído que me ha explicado Que todo lo que se vende aquí en este festival Lo dona a una ONG Esta silla es súper americana, chavales Dodge por aquí A mí me encantan los pechos americanos De hecho, mi padre cuando yo era pequeño Tenía un Chevrolet del año 1952 Y yo siempre iba en ese coche Y me encantaba Aquí tenemos una bici Que en verdad es una bici Que parece una moto Mirad esto, qué grande Parece un autobús Esto aquí en Barcelona Depende de calles, no cabe, ¿eh? Bueno, yo creo Que es que no se va a prestar Ponte delante Y estira los brazos Mirad, mirad, ¿eh? Es enorme Mira, veis Este es de 51 Se puede escuchar, ¿eh? Las maquinitas Van tatuando Hay tatuadores Que ya han venido Con los tres días Llenos La agenda De trabajo Es decir que Sin parar Todo el tiempo tatuando Porque vienen de Bueno, vienen de De todo el mundo, ¿eh? Estaba viendo estos dibujos Que hay aquí Que es de una chica Que los pinta todo a lápiz O sea, yo me he quedado flipando He pensado que en una foto Pero fijaros Que está todo pintado a lápiz Increíble La gente El arte que tiene Para la gente que se pregunte Todo esto de aquí Quien lo hace Lo hace ella ¿El nombre es? Lidia ¿Cuánto tiempo te lleva? Pues depende del cuadro Pero entre uno Y tres meses Bueno, yo te he dicho al venir Que tenía alguna sorpresita Sí, antes de venir Me dijo que tenía una sorpresa Que no sé si lo he comentado Al principio del video Pero me dijo que tenía una sorpresa para mí Muy bestia Muy bestia, ¿no? Muy bestia A ver qué es Bueno, no sé si os habéis fijado En la entrada ¿Vale? Había un coche blanco Que me han dicho Que se había puesto vinilo Todo, ¿vale? Al coche Y algunos de los tratoradores De aquí Con rotuladores Lo van a Durante todo el festival Lo van a pintar Y me han dicho que De BMX Les gustaría que alguien Lo probara el coche Y nada No puede ser Como a mí me han quitado el carnet Es mentira Es mentira He pensado en ti Wow, chavales No puede ser Si es el coche Que me imagino El de la entrada Que yo lo he esquivado Para que no lo vieras Ya voy a empezar a pintar Como veis Y esto va a acabar Después del fin de semana Todo pintado Y tú vas a ir Ahí dentro Bueno, todo esto Gracias Al San ¿Vale? Es el organizador Del evento Y siempre nos invita Con el tema De las rampas Del par Me ha comentado la idea Y ha dicho Adriel tiene que ser Él es el creador Del evento De un festival ¿No? O sea Soy parte del equipo Este coche está aquí Porque hemos llegado A un acuerdo Con una empresa Que se llama DriveMe Que nos ha dejado el coche Para que diferentes tatuadores Del evento Lo puedan pintar A rotulador Durante el festival Pues ahora está muy blanco Pero a medida Que vaya pasando el evento Lo van a ir dibujando Le van a ir dando caña Y después lo sacaremos A la calle Haremos un vídeo Por Barcelona Con el coche tatuado Y tú lo podrás llevar Sí Bueno, ya estamos aquí En el par ¿Vale? Como veis Lo tengo ahí de fondo Y os voy a enseñar Algunas tomas Voy a pillar algunas tomas De lo que la gente está haciendo De los trucos que sacan Y cómo le dan ¿Vale? Yo también voy a probarlo Un poquito ahora Cuando empecé a montar Antes Dejé de tirar por la rampa No lo pudiste ver Porque él no lo grabó Pero me tiré por la rampa Y no levanté la rueda Bajé directo Y el coping estaba Un poquito levantado Y se me quedó la rueda adentro Me fui para el lado Me revolqué en el suelo Y me hice esto Mirad Lo malo es que es en el codo Que me rompí Y siempre todos los golpes Van a parar ahí Vamos a dar estos premios A quien haga la mejor ronda Podemos hacer la jam En los cajones En la pirámide En el cajón en subida Y la balandilla Entonces De cada módulo Damos un premio Y quien pide premio Un módulo Ya no pilla más premios Puede participar Pero así Si lo partimos todo ¡Gracias! ¿Cuál del rail ha sido? ¿Si te quedas conmigo? ¿Cami? ¡AlgaAny a! ¡A photúed a Cammy! ¡Te quiero! ¡Suscríbete! 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 ¡Noscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que se lo merecería Esta señora de aquí en el cajón ¿Estáis de acuerdo o no? Sí, sí Los riders, ¿eh? ¿Los riders? Sí Dale, dale, dale Escoge Camiseta Venga, va Gas Bueno, chavales Vamos a dejar esta parte del vídeo por aquí Hoy ya ha sido un largo día Ahora vamos a acabar de hacer El cajón en subida Lo que pasa es que la batería está ya muerta Ya no tengo batería Así que no voy a poder grabar La parte del cajón en subida Pero bueno, el domingo seguiré el vídeo Venga Y vamos a la segunda parte Bueno, chavales Este es el segundo día que vengo al Baumfest Hoy no me traigo el AMX Ya que no tenía pensado montar Porque hemos venido básicamente Para ver este coche Así que vamos a ver cómo ha quedado Como veis Me han pintado bastante más De lo que estaba pintado antes Y ahora vamos a subirnos dentro Y a ver cómo es un Ferrari por dentro Nunca me he subido de ninguno Nunca me he subido de un super deportivo Así que vamos a verlo por primera vez Vamos a ver Las levas aquí detrás Aquí hay el botón de sartén ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Qué pasada, chavales! Me he venido aquí atrás Porque ahí no se escucha nada Hay muchos ruidos Estaba haciendo breakdowns ahí en el escenario Y bueno, decíos que es una pasada Es la primera vez que me subo En un super deportivo Y este coche Voy a tener la oportunidad de conducirlo, ¿vale? Pero lo vais a ver en la siguiente parte del vídeo Voy a tener la oportunidad de poner el nombre del canal En un Ferrari, ¿vale? No sé dibujar muy bien Así que espero que me salga lo mejor posible Porque viendo los pedazos de dibujo que hay por aquí No sé si voy a estar a la altura Pero bueno, voy a intentar Vamos a ver Bueno, más o menos No sé dibujar Pero bueno Algo voy a hacer Y tenemos el nombre del canal Y el coche Bueno, gente No sé si se escuchó bien antes Cuando estaba hablando Pero nada Ya visteis lo que pasó Pude firmar el coche Poco gente lo podía hacer Porque solamente lo podían filmar Y lo podían dibujar Los tatuadores que habían allí en el evento Ese coche va a estar un mes así pintado Un mes Y va a estar dando vueltas por toda Barcelona Durante un mes Y la gente va a estar viendo Todo lo que pone Va a ser fotos Y mola también que el nombre del canal salga En todas esas fotos que haga la gente Y aquí en la fuente mágica de Montjuic Voy a despedir el vídeo Y os espero para el próximo año que estéis aquí Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!